No lo puedo creer aún, todavía no lo puedo creer, que esto, les iba a decir, les traigo una joyita en este video, pero no, no es una joyita, es un gran, gran tesoro, la más grande reserva de oro en México. Les traigo este video interesante del canal de Viral. Si gustan, pueden irse a suscribir y, sin más, acompáñenme a ver este gran video de nuestros amigos de Viral. ¡Vamos! ...de exploradores y geólogos descubren en las profundidades de la Tierra Mexicana un tesoro escondido que brilla con una intensidad inimaginable. Es como si hubieran encontrado el mismísimo dorado. En este video, vamos a explorar todos los detalles de este descubrimiento espectacular, desde cómo lo encontraron, hasta qué significa para México y el resto del mundo. Prepárense para sumergirse en una historia llena de emoción, misterio y asombro. Acompáñennos en este viaje donde desentrañaremos los secretos de esta gigantesca reserva de oro. No se pierdan ni un segundo, porque lo que van a escuchar es simplemente increíble. Vamos a descubrir juntos esta maravilla oculta en el corazón de México. Comencemos. Todo comenzó con una expedición que parecía rutinaria. Un grupo de geólogos y exploradores estaba realizando estudios en una remota región de México. Armados con equipos de alta tecnología y mapas detallados, su objetivo era encontrar nuevos recursos minerales. Pero lo que encontraron superó todas las expectativas. Mientras exploraban una zona montañosa, los detectores de metales empezaron a volverse locos. Las lecturas eran tan altas que al principio pensaron que sus equipos estaban fallando. Decidieron excavar un poco más, y lo que vieron los dejó sin palabras. Pequeñas vetas de oro puro comenzaban a brillar bajo la luz del sol, señalando la presencia de algo mucho más grande y valioso bajo tierra. Vamos, Carlos. Decididos a confirmar su hallazgo, el equipo tomó muestras y las envió a un laboratorio especializado. Los resultados fueron impresionantes. La cantidad de oro en esas muestras era exorbitante. Los expertos no podían creer lo que estaban viendo. ¿Podría ser esta la mayor reserva de oro jamás descubierta? Los geólogos comenzaron a realizar un análisis más profundo del terreno. Utilizando tecnología de imágenes subterráneas, descubrieron que las vetas de oro se extendían por kilómetros. La reserva era tan grande que, según las estimaciones iniciales, podría contener miles de toneladas de oro puro. Este hallazgo no solo era impresionante por su dinero, sino también por la pureza del oro encontrado, lo que lo hacía aún más valioso. La noticia del descubrimiento se esparció rápidamente. El gobierno mexicano, al enterarse, movilizó recursos para asegurar la zona y evitar saqueos. Las empresas mineras internacionales comenzaron a mostrar interés y las acciones de las compañías mineras locales se dispararon. El mundo entero estaba pendiente de México. A medida que los detalles del descubrimiento se hacían públicos, los economistas comenzaron a calcular el valor potencial de esta reserva. Y los números eran astronómicos. Se estimaba que el valor total del oro encontrado podría ser de cientos de miles de millones de dólares. Este hallazgo tenía el potencial de transformar no solo la economía mexicana, sino también el mercado mundial del oro. Este descubrimiento no solo representa una fortuna en términos económicos, sino que también tiene implicaciones significativas para el desarrollo de México. La creación de empleos, el aumento en la inversión extranjera y el fortalecimiento del sector minero son solo algunas de las posibles consecuencias positivas. Sin embargo, también surgen preguntas sobre la gestión de estos recursos y el impacto ambiental de su extracción. Con la confirmación de la magnitud de esta reserva, se abren muchas preguntas sobre su futuro. ¿Cómo se gestionará la extracción de este oro? ¿Quiénes serán los beneficiados? ¿Qué medidas se tomarán para proteger el medio ambiente? Lo que es seguro es que este hallazgo ha puesto a México en el centro de la atención mundial y promete cambiar el curso de su historia. En las comunidades cercanas a la zona del descubrimiento, la noticia generó una mezcla de asombro y esperanza. Los habitantes locales, muchos de los cuales viven en condiciones económicas difíciles, comenzaron a soñar con las posibilidades que este hallazgo traería. La promesa de empleos bien remunerados y la mejora en la infraestructura local era un rayo de esperanza en sus vidas. La región donde se encontró esta reserva de oro tiene una rica historia minera que se remonta a siglos atrás. Perdón, pues ojalá y se haga algo así, ¿no? Porque siempre, siempre se llevan los recursos naturales, y en este caso el oro. Pues ojalá y sí haya empleos muy bien remunerados. Que las comunidades que estén ahí sean ganar, ganar, ¿no? Porque que gane el gobierno, que ganen las empresas, que ganen las comunidades, la gente que está ahí viviendo, ¿no? Porque nada más se llevan los recursos y la gente sigue igual o peor, jodida, porque luego dejan la contaminación y el desastre que, para extraer estos recursos minerales, a veces tienen que destruir, en este caso, cerros, naturaleza, todo, por extraer estos recursos minerales. Ojalá todos lo hagan muy, muy, con mucho cuidado, ¿no? Que no, lo menos que se pueda, este, destruir a la naturaleza, estaría muy bien que sean unas empresas muy cuidadosas, y el gobierno que esté con lupa, vigilándolos. Y seguimos viendo, está interesante. Muy bien. Eso, lo mejor de lo mejor. Eso, lo mejor de lo mejor. Eso. Sí, por supuesto. Uno de los grandes retos de este proyecto es el impacto ambiental. La minería, especialmente a gran escala, puede causar graves daños al ecosistema. Sí, por supuesto. Las empresas involucradas están trabajando en conjunto con organizaciones ambientales para desarrollar estrategias que minimicen este impacto. El objetivo es encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. El descubrimiento de esta enorme reserva de oro también tiene implicaciones a nivel internacional. Los mercados globales de oro están observando de cerca este desarrollo. Un aumento significativo en la oferta de oro podría afectar los precios y la economía de los países dependientes de la minería de oro. Además, la influencia geopolítica de México podría verse fortalecida gracias a este valioso recurso. Con la noticia del descubrimiento, los precios del oro experimentaron fluctuaciones. Los inversionistas están atentos a cómo evolucionará la situación, ya que la entrada de tanto oro en el mercado podría tener efectos a largo plazo. Algunos analistas predicen que esto podría estabilizar el precio del oro, mientras que otros creen que podría llevar a una baja en los precios debido al aumento en la oferta. El descubrimiento es solo el comienzo de una larga y emocionante aventura. Los próximos pasos incluyen estudios detallados del terreno, la planificación de la extracción y la implementación de proyectos de desarrollo comunitario. Cada etapa será crucial para asegurar que este recurso se gestione de manera efectiva y beneficie a todos los involucrados. La comunidad científica también se ha mostrado sumamente interesada en este descubrimiento. Geólogos, químicos y otros expertos están analizando las características del oro encontrado y el entorno geológico de la reserva. Estos estudios no solo ayudan a entender mejor cómo se formó esta enorme cantidad de oro, sino que también pueden proporcionar valiosos conocimientos para futuras exploraciones. La región donde se encuentra la reserva de oro tiene una rica herencia cultural. Las comunidades indígenas locales tienen una relación especial con la tierra y su historia. Es fundamental que cualquier desarrollo en la zona respete y preserve esta herencia. Las autoridades y empresas están colaborando con líderes comunitarios para asegurar que las prácticas mineras no dañen los sitios culturales y arqueológicos. Con los ingresos potenciales de la minería, hay grandes oportunidades para mejorar el sistema educativo en la región. Se pueden construir nuevas escuelas, ofrecer becas a estudiantes destacados y mejorar la calidad de la educación. Este desarrollo no solo beneficiará a las generaciones actuales, sino que también tendrá un impacto positivo a largo plazo, proporcionando a los jóvenes las herramientas necesarias para un futuro mejor. El descubrimiento de esta reserva de oro también impulsa el desarrollo de infraestructura en la región. Se planean nuevas carreteras, puentes y sistemas de transporte para facilitar la extracción y el transporte del oro. Estas mejoras en la infraestructura no solo beneficiarán a la industria minera, sino también a las comunidades locales, facilitando el acceso a servicios básicos y mejorando la calidad de vida. El impacto económico en la economía local es significativo. La creación de empleos en la minería y en sectores relacionados ayudará a reducir el desempleo y a mejorar los ingresos de las familias locales. Además, el incremento en la actividad económica beneficiará a los negocios locales, desde tiendas hasta restaurantes, creando un ciclo de crecimiento y prosperidad. Un aspecto crucial del desarrollo de esta reserva de oro es el compromiso con la sostenibilidad. Las empresas mineras están adoptando prácticas sostenibles y tecnologías verdes para reducir el impacto ambiental. Esto incluye el uso eficiente del agua, la gestión adecuada de residuos y la rehabilitación de tierras después de la minería. El objetivo es asegurar que el desarrollo económico vaya de la mano con la conservación del medio ambiente. La seguridad de los trabajadores es una prioridad en este proyecto. Se están implementando estrictas medidas de seguridad para proteger a los mineros y prevenir accidentes. Esto incluye capacitación adecuada, equipos de protección personal y la supervisión constante de las operaciones. La salud y el bienestar de los trabajadores son esenciales para el éxito del proyecto. El descubrimiento ha abierto un abanico de oportunidades de inversión. Inversionistas nacionales e internacionales están interesados en participar en el desarrollo de la reserva. Estas inversiones no solo proporcionarán los fondos necesarios para la extracción, sino que también impulsarán otros sectores de la economía, creando un efecto multiplicador de beneficios. Los jóvenes de la región ven este descubrimiento como una oportunidad para un futuro prometedor. Con programas de formación y capacitación, podrán adquirir habilidades valiosas que les permitan participar en la industria minera y en otras áreas relacionadas. Este empoderamiento de la juventud es clave para el desarrollo sostenible y el éxito a largo plazo de la región. El descubrimiento de esta gigantesca reserva de oro en México no solo tiene repercusiones a nivel local, sino también a nivel mundial. Los mercados globales de metales preciosos están atentos a los desarrollos y las naciones mineras observan con interés cómo evolucionará esta situación. Este hallazgo tiene el potencial de redefinir el panorama económico y geopolítico en los próximos años. A medida que avanza el proyecto, es fundamental que se mantenga un fuerte enfoque en la responsabilidad social. Las empresas mineras y el gobierno están trabajando juntos para asegurar que los beneficios de esta riqueza se distribuyan de manera justa y equitativa, apoyando a las comunidades locales y mejorando la calidad de vida de las personas que viven en la región. Este hallazgo histórico tiene el potencial de dejar un legado duradero. Más allá del impacto económico, puede convertirse en un ejemplo de cómo la minería responsable y sostenible puede coexistir con el desarrollo comunitario y la conservación del medio ambiente. México se encuentra en una posición única para liderar con el ejemplo y demostrar que es posible alcanzar un equilibrio entre progreso y preservación. Y ahí lo tienen amigos. La reserva de oro más grande del mundo ha sido descubierta en México y su valor es incalculable. Este hallazgo promete transformar la economía, la infraestructura y la vida de las comunidades locales. Muy buen video. A mí me da mucho gusto este tipo de noticias y este tipo de videos me emociona. Simplemente aquí me quedé con ese detalle. ¿En qué parte del país, en qué región está este descubrimiento, esta gran reserva de oro? ¿Tú lo sabes? Si lo sabes, compártenelo. Y bueno, amigos, como siempre, te despide su amigo Gregor y nos vamos a ver en otro próximo e interesante video. Hasta la próxima. Bye, bye.